Ahí no le importa ahora mismo en donde estás, ahí no importa que tú abras la puerta de tu corazón y nos reconozca. Anda Espíritu Santo, dale una alabanza porque hay cadenas que se rompen en medio de tu alabanza. Iglesia, no estés callada, Iglesia. Cuando algo me pasa, no escucho la alabanza, cuando siento en mi mente la humildad, yo socorro tus palabras. Solo ellas me dan feces y la humildad, porque sé que solo conmigo comienza la bala gloria de Dios. Y hasta los siglos oscuros me puedo librar, porque tú eres lo más divino. Escoge el Espíritu de Dios, el que tiene el poder y la humildad. Me refugio en ti, porque yo sé que tú todo lo das, hay la vida eterna, la grandeza y la paz. Tus maravillas son tan grandes, mi amor. Yo me refugio en ti, tú das la fuerza y la tranquilidad. Tú a mí me libertaste cuando yo estaba perdido. Hoy sí siento que ya sí tengo paz. Yo me refugio en ti, yo me refugio en ti. ¡Ale aplauso, dale aplauso! ¡Ale aplauso, papi, lindo recibo! ¡Díganle, papi, gracias! ¡Díganle gracias por lo que me estás haciendo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia y por mi vecino! ¡Dale gracias, dale gracias, dale gracias! ¡Él se mueve en medio del alabanza de su pueblo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ay, Padre, te amo, gracias por tu presencia! ¡Sup! Si te sientes tan solo, amigo, en esta noche, Cristo, te amo. Si tú sientes un vacío en el corazón, Pidele a él que te escuchas Pero hazlo con fe y mucho valor Escucha Porque Escucha Él puede escuchar Tú has que ser Si a él lo buscas en verdad Él sana tus heridas Porque Porque Eres El Señor Eres Señor Eres El que tiene el poder y la tranquilidad Yo me refundo en ti Porque Yo sé Que tú Todo lo das La vida eterna, la grandeza y la paz Tus maravillas Son tan grandes Teo Yo me refundo en ti Todas la fuerza y la tranquilidad Tú me sanaste cuando yo estaba mal Pues si siento que así me he hecho paz Yo me refundo en ti Yo quiero que usted levante su mano en este momento Enseñate la victoria y la adoración Padre mío, el predicador que viene por ahí, Dios del cielo Úsalo, Dios mío, con unción, con poder y gloria En esta noche Padre amado Te pedimos, Dios mío Que vengan los milagros Dios mío Que liberte Que rompa cadena Dios del cielo Creemos en ti Porque eres un Dios vivo Un Dios del poder Padre, padre, padre Reciba la alabanza Yo no sé si tú puedes decirle Gracias, Señor ¿Qué lo haces? ¿Cuánto puedes darle gracias? ¿Tú puedes darle gracias? Yo le doy gracias Entiendo Entiendo que él es el poder Entiendo que él es el poder